Ando ganando, nando, nunca abandonando Me tranqué, esta bomba estaba armando Cantando, haciendo piles, homie, fumando Yo no estoy inventando, a tres mil cuartos ando Ando ganando, nando, nunca abandonando Un, dos, tres, ahora vean que es lo que es Ando ganando, nando, nunca abandonando Lo que me deja con ser, ahora me quiere el hambre Deja lo que sigan hablando 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 Yo solo me veo ganando, ganando, ganando Ganando, 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 ganando Ganando, ganando, ganando Está claro que estamos ganando Ganando, 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 ganando Ganando, 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 ganando Ando ganando, nando, nunca abandonando Siempre coronando, por el mundo volando Cantando, haciendo piles, homie, fumando Gozando de la vida, con la bebé culiando Los tigres en la esquina, que prenden la bocina Tenemos la vecina, de aquí hasta los minas Tú lo que estás rotando, y yo estoy ganando Que tú me estés odiando, no me estás molestando Yo solo me veo ganando, ganando, ganando Bebiendo piles, vainas raras, la champán botando De la olla me cansé, me preguntaba hasta cuándo Me tranqué, esta bomba estaba armando Yo solo me veo ganando, ganando, ganando Yo no estoy inventando, a tres mil cuartos ando Yo solo me veo ganando, ganando, ganando Yo no estoy inventando, a tres mil cuartos ando Ganando, 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 ganando Ganando, 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 ganando Jebancaro Yo nací pa' ganar, yo no nací pa' perder eso Cada vez que yo corona, es un pote me voy a beber Me recuerdo a unes niggas in half shit Un, dos, tres, ahora vean que lo cree Ya que no me sigan caso, ahora quieren que yo le dé Lo que me dejan con set, ahora me quieren lambe Hombre de negocio, vámonos para el check, nigga I got now, and I got next Yo solo me veo ganando, rolando, quemando, gastando y volando Yo solo me veo ganando, rolando, quemando, gastando y volando Yo solo me veo ganando, 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 Nunca abandonando, me tranqué, esta bomba estaba armando Tú lo que estés roncando, y yo estoy ganando Deja lo que sigan hablando Villano Sam Deja lo que sigan hablando Produciendo Deja lo que sigan hablando Roger Bacano Deja lo que sigan hablando Hombre de negocio Deja lo que sigan hablando Stayer Music Deja lo que sigan hablando Ya tú sabes Deja lo que sigan hablando Hater Deja lo que sigan hablando Bang Deja lo que sigan hablando